que pasa manes run tour os voy a enseñar donde nos alojamos el mariscal y yo en doha catarra estoy en la entrada vale además ya está esta es la entrada a la casa chavales aquí está la entrada aquí está hay una punta abajo para que no se cierre claro cierre siles puertes y bueno ya fuimos a hacer la compra o por ahí unas manzanes ahí pues puestas unos manzanes ahí para que se sujete vamos a poder ciento y pico pavos ya casi cuatrocientos catarys y nada broma ahora voy a ponerme a cocinar así que dejadme tranquilo que vas a cocinar mario que de menú hoy en casa mariscal va a ser una sorpresa va a ser bastante alineada eso sí pero sorpresa bueno estoy en la cocina ya veis tiene ahí su nevera su lavadora horno no hay más y se va y se va luego entonces por aquí aquí hay un baño que hay un baño sin ducha ni nada un baño normal es eso yo y con ventilación esto digamos que incluye la zona común salón con con unos sofás una tele bastante grande que aquí igual que ver mañana es sporting y luego bueno tenemos aquí un balcón ucu de quinín estamos en un primero y hay unos canches de de tenis y de básquet y eso luego vienes por aquí bueno era condicionado en todos los sitios vienes por aquí y las presentaciones aquí hay una habitación que de momento por aquí no hay nadie estamos nosotros nada más por lo que veo sigues por aquí y aquí de momento tampoco hay nadie aquí hay otro baño este sí que ya tiene la luz este ya tiene mañana vale y esta es la habitación mía y de mariscal que vamos a ir los dos de una cama de la virgen no hay problemas y aquí tenemos pues otro baño lo mismo compañeras y eso y nada pues aquí nos quedamos ya veis como está esto hecho una y hacer ya todo pero bueno la verdad que está guay está muy limpio está nuevo y no todo hay una especie de urbanización bastante apañada y vino a ver si comemos algo que tengo una fama de la virgen que me dejáis cocinar tranquilos pero bueno dejadme cocinar que no veo aquí tanto fumo así que nada y es lo que hay empieza la aventura ya tenemos a ver que compre los cereales leche que la leche aquí pues pues estoy central hechera de y me entiendes pero central hechera de y pero aquí aquí veslo en español o sea en inglés y aquí veslo pues tienes de traductor de google si queréis y luego nada pues nos quedó es unos patatas para fritar mirar tienes lo que hay nada más seguimos con la aventura planchar abrazo la primera comida del paisanín un cachupis a agua y para limpiarse el rollo papel higiénico vamos con un lujo desmesurado y una valleta estoy así en ensayo ross a la que aproveche veis que bien cocino